Y bueno, pues vamos al grano, ¿no? Hoy tenemos a Juan Carlos Ayquipa, nos va a hablar sobre el fundamento de Growth Hacking, diseño de objetivos y bueno, pues básicamente la premisa es, como veis aquí, hablar de los conceptos básicos de Growth Hacking, desde el mundo de Growth Hacking hasta los casos de éxito y sus principales hacks, técnicas para obtener más conversiones, identificar un cuello de botella y definir un objetivo de crecimiento para tu negocio. Así que bueno, mientras yo voy a ver un poco los saludos en el chat y tal, Juan Carlos, súper bienvenido, muchísimas gracias por unirte y contarte, bueno, pues que estamos contigo. Bien, bien, muy bien. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación, la tengo por aquí ya lista. Vamos a ver, discúlpeme que creo que es la primera vez que uso Zoom para hacer una presentación. Digamos, yo soy Google Fam, entonces todo es exactamente... Así es, pero bien, vamos a ver. Creo que está bien sencillo esto, así que... Ahora ya empezamos a ver algo. Ah, muy bien. De momento se ve negro, pero a ver si... A ver... Pues... Ahora, a ver... Ahora parece que está cargando algo. Ahora sí, Fundamentos de Growth Hacking. Bien, muy bien. Bueno, en este caso, para el taller de hoy, Fundamentos de Growth Hacking, quiero hacer un par de comentarios, hablar de algunas herramientas y también, digamos, creo que tengo entre 20 y 25 minutos. Me gustaría, si tienen alguna pregunta también, poder conversar para hacerlo fluido. Me gusta que me interrumpan, digamos, no hay problema. Yo trato de compartir lo que he aprendido en este tiempo. Desde el 2016, digamos, empecé justamente en lo que es Google Business Group, que es una comunidad, y ya le comentaba a Alejandro, que también está en todo el mundo. Digamos, esta comunidad se enfoca en las plataformas de marketing de Google, en todas las herramientas como Analytics, AdWords. Y, bueno, dentro de este programa de Google, creció o nació un proyecto que se llama Growth Hacking, que, digamos, se basa en la metodología de Growth Hacking. ¿Para qué? Para que no solamente ya salgamos a difundir para qué sirve AdWords, para qué sirve, sino cómo podemos implementarlo o utilizarlo para generar un crecimiento dentro de las startups del mundo, ¿no? Y, bien, en el marco de este programa, en el 2016, pues, me trajeron a México, digamos, justamente como manager de Google Business Group. Dentro de lo que me sirvió para poder venir aquí fue que gané un premio en Perú en el 2015 como emprendedor de alto impacto de la red E100. De hecho, a partir de ese tiempo comencé a trabajar como product manager en agencias digitales aquí en México, y luego formé mi propia agencia, que se llamaba Crece Digital, y además también soy consultor independiente. Entonces, ando moviéndome por diferentes países. En un mes estoy en Colombia y, bueno, espero poder también compartir con amigos de Resiliente Digital, que estén en Colombia también, algunos conocimientos y hacer algún taller. Bien, bueno, ya haciendo la breve presentación, vamos a ver un poco los conceptos. Quisiera como preguntar, bueno, no sé si hay, igual no sé si hay una forma de interactuar, o es mejor que yo lo charle y al final interactuamos. Sí, todo el mundo puede escribir en el chat y luego al final, si levantáis la mano, podemos incluso invitaros a que saldáis aquí a la palestra a interactuar con Juan Carlos. Así que, si te parece, para hacerlo más dinámico durante tu charla, vamos escribiendo en el chat, y luego al final, cuando hagan preguntas, quien quiera sale voluntario, le doy aquí para que salga a la palestra también. Va, muy bien. Muy bien, bueno, vamos a los inicios, ¿no? En realidad, de Growth Hacking, digamos, fue acuñado en el año 2010, en este caso por Sean Ellis, pero digamos que el perfil o el Growth Hacking ya se realizaba desde hace muchos años, ¿no? En realidad está muy enfocado en el crecimiento de un negocio, no necesariamente en el lado del marketing, sino en el lado de diferentes aspectos, tanto como el producto, tanto como el marketing, las ventas. Es un modelo, en realidad, es una forma de pensar utilizando la creatividad combinada con los datos, ¿no? Y todo esto tiene que estar un poco, digamos, usando técnicas de bajo costo, ¿no? No debe ser utilizar herramientas tan costosas, sino buscar crear, en este caso, los llamados hacks. Bien, digamos que el Growth Hacking es una combinación de lo que me comentaba, ¿no? Digamos, para ver producto necesitas conocer un poco también de la producción de repente de un software, debe conocer, debe conocer, en este caso, de automatizaciones, para poder trabajar con datos y tomar decisión en base a datos, debe saber sobre, debe ser un Data Analyst o al menos saber experimentar con datos. Y, finalmente, la parte creativa que es muy importante, que es, digamos, lo que al final hay que base a todos estos skills, uno pueda lograr dar, en este caso, con un blog hack, ¿no? Que es conocido como, de repente, lo que más se conoce. ¿Qué es lo que hizo conocido, de repente, al Growth Hacking, en su momento? Pues, de repente, lo que hizo, en este caso, Dropbox, ¿no? Dropbox trabajaba en base a un incentivo para sus usuarios, en el cual, básicamente, les decía, bien, si tú deseas, en este caso, tener más almacenamiento, puedes compartir un código, una liga con tus usuarios, invitar a tus amigos, y ellos, al se registrarse, te van a dar 10 gigas a ti, ¿no? Digamos, es una forma de crecimiento, es un hack. Al final, todo el mundo, o la mayoría, está pensando en, bueno, Growth Hacking es, me van a dar la receta del hack famoso, que voy a replicar en mi propio proyecto, y voy a generar muchos seguidores, o voy a incrementar mi base de usuarios, ¿no? En realidad, no va por ese lado, el Growth Hacking tiene que ver mucho más con una metodología. Y les voy a comentar un poco cuáles son mis libros principales para poder, digamos, seguir a una línea de Growth Hacking, ¿no? Bueno, esos son los fundamentales en lo que vendría a ser, en lo que a mí respecta, digamos, a los que he podido leer. Principalmente, en el día en Startup, digamos, tenemos que tener en cuenta de que el Growth Hacking es una metodología. En realidad, es un, incluso es un trabajo en equipo, no solamente se trata de un Growth Hacker o alguien, digamos, que tiene un saco de trucos y, bueno, va a lograr con diferentes, digamos, aplicaciones, lograr algo, ¿no? En realidad es todo un equipo porque es transversal. Entonces, para poder entender cómo un proceso de crecimiento puede lograr ser cíclico, ¿no? Empezar por una ideación, crearse, diseñarse, repetirse, mejorarse y ese círculo, pues, idealmente, yo recomendaría leer The Lean Startup para empezar. Es muy importante conocer la metodología de Eric Rice, de cómo logra él, en este caso, sacar un Startup y validarla en poco tiempo. ¿Y por qué? Porque el Growth Hacker, en principio, también va a ser un gerente de producto. Tiene que conocer de producto porque lo ideal es que esté desde el inicio del lanzamiento del producto, para que conozca cuáles son las bondades y para que también pueda él tener, en este caso, conocimiento del producto, luego conocimiento también del perfil del consumidor. Entonces, tiene que estar muy adentro. Luego, el libro, digamos, la Biblia de Growth Hacking debe ser este, que es Growth Hacker Marketing, que es de Ryan Holiday, que, digamos, también es un libro muy bueno. Bueno, digamos, es como el libro de cabecera para empezar. Y el que, digamos, es ya aplicativo y es muy bueno, también es el método de Growth Hacking, que es lo que tenemos aquí. Este es justamente por Cian Ellis, que es quien acuñó el término hace unos años, hace como ocho años. Y, digamos, todos estos libros, si los leemos, van a ver que tienen en común el tema de trabajar de forma lean, trabajar, en este caso, enfocado en una metodología que tiene que ver con armar equipos de crecimiento, que estén involucrados tanto en la parte del producto, cuando estamos hablando de producto, estamos hablando de desarrolladores, cuando estamos hablando de marketing, ventas, pues, la parte justamente esta, ¿no? Entonces, les dejo como esos tres libros, como para que los puedan leer, para empezar, tener ideas, antes de siquiera ver, ¿no? Cuál es, digamos, el aspecto más enfocado a a las herramientas o a las técnicas, yo diría que esto es lo más interesante. Ahora bien, vamos con un poco algo que me gustaría tocar antes de empezar a hablar más en detalle de Growth Hacking, y el tema en sí. Agregue este pequeño párrafo porque me pareció interesante algo que pasaba antes y que ya no pasa ahora, y que es el foco del Growth Hacking. Digamos, anteriormente tenías que ser el, si eras el primero, era garantía de éxito, ¿no? Digamos, tú eras el primer que encontraba el modelo de negocio o que sacabas un negocio que antes nadie lo había hecho y de repente, solo por eso, tenías una cuota de mercado y te garantizaba, en este caso, tener tracción, ventas, bien. Pero en la actualidad eso ya no es suficiente. Digamos, en la actualidad lo que necesitamos es tener la aptitud para satisfacer las necesidades de tu mercado. Que tu producto, en este caso, tenga esa aptitud. ¿A qué se refiere con tener aptitud? Bien, lo que se refiere es más enfocado a buscar, generar la mayor cantidad de valor. El Growth Hacking está muy ligado con el Inbound Marketing, ¿no? No voy a tocar el tema de Inbound Marketing, me imagino que muchos lo han escuchado, pero Inbound Marketing está enfocado en todo el marketing dentro de la empresa y muy enfocado al marketing de contenidos. Ese Inbound Marketing se basa principalmente en un buyer persona, que digamos, es enfocado en un perfil de una persona la cual es tu cliente. Entonces, tenemos que tratar de satisfacer las necesidades de esa persona, ¿no? Principalmente logrando que ellos puedan reconocer que si les faltara nuestro servicio o nuestro producto, bien, digamos, digamos que el 40%, digamos que grabamos una encuesta y esa encuesta el 40% ya que sí le haría falta a tu producto, al menos el 40%. Bien, digamos que en esa forma sería un indicador de decir, ah, estoy haciendo las cosas bien, estoy enfocando en agregar un valor y de esta forma comenzamos a diferenciarnos de nuestros competidores. Entonces, ¿por qué toqué este punto? Porque el road hacking está muy, muy enfocado en siempre lo que piense el consumidor, lo que quiere el consumidor, el cliente. Entonces, hacer encuestas, saber en este caso qué le gusta de tu plataforma, qué no le gusta, si en todo caso no existiera tu plataforma o bueno, de otra forma, si no le gusta tu plataforma, saber qué competidores o qué otras aplicaciones utiliza para reemplazarte. Digamos, todo esto está muy, muy enfocado de repente en más pensar cómo es que el usuario puede generar un valor al usuario, ¿no? Entonces, ahora, hablando de esto y dando este marco que es mucho más, como digo, no es tanto hablar de las herramientas sino más de un modelo, hablar de un enfoque. Juan Carlos, yo quería, disculpa, yo quería hacer un pequeño apunte ahí y es que se dice, ¿no?, que tendemos a encerrarnos con nuestros socios, con el departamento de marketing y tal, a ver qué es lo que piensa el cliente y por otro lado evitamos el ir al cliente a preguntarle directamente, ¿no?, que eso es uno de los grandes errores, ¿no? Se dice que son mejores o es más aprovechado un minuto escuchando un cliente que tiene minutos encerrado en una sala de reuniones intentando imaginar qué es lo que piensa un cliente. Sí, es muy cierto, Alejandro. De hecho, justamente mostraba el librito de Lean Startup y este libro habla justamente de salir del edificio, ¿no?, que es cuando tienes una idea y estás proponiendo alguna hipótesis de solución o una propuesta de valor, pues tienes que salir y preguntárselo y exponérselo a quién es tu cliente, ¿no? Y él te va a decir y te va a ahorrar mucho tiempo y es justamente la misma filosofía del growth hacker, ¿no? El growth hacker necesita entender el producto, entender al cliente y también preguntarle, tener un feedback del cliente muy constante para poder saber qué experimentos va a realizar, ¿no? Porque vamos a comenzar ahorita a ver cómo realizar un experimento de growth hacking, digamos, es un poco también una de las preguntas, ¿no? A partir de qué, qué datos, quién me dice qué hacer, qué no hacer, cómo llegó de repente, en este caso Dropbox, a pensar en el tema de incentivar los de esa forma, ¿no? Quizás ahora todos copian esa forma de incentivar, de regalar, no dinero, porque hay un problema ahí de si das muchas ofertas o muchos descuentos también puedes llegar a un punto en el que tu costo por adquisición se va a hacer más grande que en este caso tu rentabilidad, ¿bien? Y eso te va a afectar al negocio y al final en 6, 7 meses, pues la startup no va a poder continuar o la empresa no va a poder continuar por básicamente no manejar un equilibrio, ¿no? Entonces, digamos, ese ejemplo nada más para decir que no se trata nada más de copiar un hack y bueno, vamos a regalar tanto, en este caso tanto dinero por hacer un referido o por mandar o por compartir una liga, ¿no? Si no, tenemos que ver y además también ver si tu cliente realmente es algún, es del perfil que de una otra forma le interese ese tipo de promociones, ese tipo de incentivos, si es que realmente eso es lo que le motiva, ¿no? Por eso empezábamos hablando sobre es importante preguntarle, es importante enfocarnos en tener que el producto tenga una aptitud de enfocarse hacia el consumidor y eso te va a ayudar o como mentalidad de growth hacker, te va a ayudar a siempre estar enfocado en lo que el cliente pueda necesitar. Entonces, hablando ya de un growth hacker, a diferencia, digamos, de un marketer digital tradicional, el growth hacker piensa exclusivamente en el crecimiento, ¿no? Básicamente va a estar muy enfocado en cómo puedo yo captar una gran cantidad de prospectos y luego con un proceso de nurturing, de envío de emails, ¿no? Automatizados, pueda yo encontrar los 10 clientes que tengo para poder venderme un servicio o un producto, ¿no? Y todo eso se traza en un tiempo determinado con unos indicadores. Entonces, para poder establecer este tipo de pensamiento y metodología, el growth hacker debe ser, bueno, como vemos ahí, ¿no? Analítico, debe estar muy enfocado en analítica, pero no en analítica con métricas, como le dicen, de vanidad, ¿no? Las métricas de vanidad que son el tráfico, de repente, la cantidad de páginas vistas, son métricas que se utilizan mucho en marketing digital. De hecho, yo también hago trabajo de marketing digital, la mayor parte son de ellos, de repente, pero si comenzamos a entrar un poco más en el caso de lo que es el growth hacker, tiene que ver más métricas como lifetime value, que es el tiempo, en este caso, de vida de consumidor, tenemos que estar viendo más temas relacionados a flujos y panel, o digo, bueno, embudos de venta dentro de analítica, ¿no? Entonces, de hecho, mi perfil es un poco más analítico, digamos, ya hablando un poco de mí, digamos, yo uso mucho la analítica o trato de entrar a la analítica para poder crear algún tipo de estrategia que de repente lo más tradicional es, a ver, hacer la publicidad, ¿no? La publicidad en AdWords, en Facebook, algún post, digamos, que a partir de los datos decir, ok, vamos a hacer una publicidad que sea enfocada a, en este caso, ¿no? Yo trabajo con, de repente, algunas empresas de e-commerce, que es lo que más he tenido experiencia, y para hacer una campaña, antes de simplemente ir a la competencia y copiar los modelos de promoción y de repente los textos o el copy, como se conoce, pues, prefiero entrar a los datos y ver en mi audiencia quiénes son los que están generando mayor, de repente, cuántas vistas de producto o descripción de producto por sesión hacen, los que tienen más de 10 vistas por cada sesión, o sea, vieron 10 productos en una sesión, ellos tienen un ratio de comprensión mayor, entonces, si yo ya segmenté esa audiencia, lo que hago es entrar en Google Analytics en este caso y ver de qué segmentos de mercado vienen, Muchos de ellos vienen de viajes, muchos de ellos les interesa comprar coches, las SUV, de repente, también hay muchos del mismo sector de accesorios, moda, entonces, a partir de eso comienzo a pensar, ok, si son de viajes y algunos dicen que son viajes por Estados Unidos y están interesados también en la moda, entonces, creo algo o me enfoco en algo que esté relacionado con ello, ¿no? Alguna imagen de, pues, el bolso yéndote de viaje o de repente en una camioneta de estas porque sabes que esos clientes están buscando esta información y cuando vean esa imagen se van a ver reflejados, entonces, digamos, que es como lo que haces con la data al final, ¿no? Para poder dar ideas de qué hacer, entonces, aquí vemos ya el tema de la agilidad, el tema de ser creativo y sí, también, hay que programar o tener al menos skills, habilidades de poder agregar algún tipo de código, algún tipo de script, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo, digo, no a detalle, pero sí, más o menos de paso a paso qué cosas se han hecho, entonces, esto es un, digamos, el tema. Vamos a ver rápidamente, yo sé que seguramente la parte que casi siempre les interesa es como ver las herramientas, no he agregado tantas herramientas, he agregado, digamos, como las que yo creo que podemos en este caso ir revisando, viendo. Igual, voy a hablar más bien del funnel que está en el medio, en el medio vemos un pequeño embudo, digamos que es el embudo de obtención de visitantes o captación, el embudo de activación de miembros y el embudo de retención, la etapa de retención. Es igual que un embudo de marketing, tal cual, tiene las tres etapas, bueno, de repente ahí al final falta colocar la de fidelización, ¿no? Que es como más que nada en Growth Hacking se conoce como recomendación. Entonces, digamos, en estas tres etapas que son las etapas donde uno comienza en este caso a ver, primero, entras a un proyecto nuevo y te dicen, bueno, necesitamos en este caso más tráfico, ¿no? O que no, por lo general siempre es queremos vender más, ¿no? Queremos vender más y necesitamos más usuarios y que compren y bueno, entonces dices, en principio lo primero que tienes que saber es que la primera etapa de captación, digamos, o de obtención de visitantes es la que más se ha trabajado o la que más hacks se conocen, ¿no? De repente las estrategias de compartir y que le des un cupón que se generen o que de repente digamos, como utilizando lo que hizo Gmail y de repente en su momento Gmail utilizaba la exclusividad que también es una forma de captar en este caso nuevos usuarios, ¿no? De repente lo que hacían era, tú nada más puedes tener una cuenta de Gmail si es que te invitaba a una persona que ya tenía la cuenta de Gmail, ¿no? Y digamos, incluso en eBay se vendían invitaciones de Gmail por cientos de dólares. Hoy hemos estado compartiendo que está pasando ahora con los coches Tesla, que el coche Tesla tú cuando lo compras en Estados Unidos se ve que hay un problema de suministro y tú compras el coche y te lo dan unos seis meses y hay gente que está vendiendo la opción faltando dos meses para comprar el coche y lo revenden y pagan mucho más. Sí, de hecho también hay otras empresas de software de videojuego que lo que hacen es vender en este caso el beta del juego y venden el beta básicamente para que puedan primero ellos obtener un ingreso antes de que siquiera lanzar la versión final y ya cuando la persona que compró el beta sabe la versión final ya se la dan gratis, ¿no? Pero digamos lo que buscan ahí es en este caso que las personas Apple Early Adopters los primeros usuarios puedan compartir su experiencia y se y se sientan exclusivos, ¿no? Uno de los temas es este tema de de repente regalar cantidad de almacenamiento regalar un cupón de dinero pero el otro de la exclusividad creo que es más fuerte incluso como estrategia de captación en el cual sirve mucho para quien diga yo pertenezco a esta red y si quieres pertenecer a esta red necesitas una invitación y eso hace que la gente lo busque y se genere un crecimiento, en esta etapa está muy involucrado el equipo de producto digamos si tú estás entrando a un proyecto nuevo y te dicen bueno, no, es que tenemos que captar más usuarios puedes utilizar estrategias como las de crear un sistema de referidos ya sea programarlo o comprar un plugin de WordPress o algún sistema que existe de referidos bien puedes trabajar en este caso un desarrollo en ese sentido entonces es ahí por ejemplo digamos que es importante entender que el growth hacker no es un solitario que llega y le dices bueno, a ver este es el problema a ver cómo le haces tiene que haber una comunicación constante con varios equipos y en ese sentido para captación muchas veces hay que hablar con el equipo de producto muchas veces hay que pensar también en de repente que uno mismo puede implementarlo también por las habilidades de programación que pueda tener puede implementar algunas automatizaciones tengo un ejemplo justamente de esa etapa de cómo captar clientes para empresas B2B utilizando de repente algunos software de growth hacking o digamos de automatización para captar leads entonces aquí esta etapa es muy importante lo que es los lead generation como le conocen incluso ya se desarrolla el perfil de lead generation manager a nivel de startups porque es como la etapa en la que están empezando y dicen bueno necesitamos mucha captación de gente que se registre entonces vamos a comenzar a trabajar en estrategias de captación de baja inversión entonces ahorita les comento un poco más de eso digamos que para esa etapa es muy importante que el producto también como comentábamos el growth hacker esté incluido en el producto en el diseño utilizando lo que son AV testing ¿no? AV testing coloqué algunas herramientas está un bounce está optimizely déme un segundo necesito mi cargador de la batería pero ahorita ahorita la vez dale dale José Luis ¿tú conocías alguna de estas herramientas? ¿el micro? ah muy bien has entendido pues sí sí conocí algunas de ellas y es muy interesante lo que está contando Juan porque nosotros en un proyecto que tenemos en el lab justamente hoy estamos haciendo justamente eso de la exclusividad también porque porque también queremos seleccionar quién entra pero también muchas veces cuando haces este tipo de técnicas también lo haces porque tú no puedes meter a cualquiera ahí dentro quieres gente que realmente valore el producto ¿no? y claro y lo que crea es que la gente quiera usarlo ¿no? es natural muchas veces también sí sí definitivamente aquí en esta etapa digamos que se utilizan por ejemplo ¿no? para para entender digamos el primero hay que entender el perfil de cliente quiénes son qué le gusta bueno también a ver vamos a reordenar esto empezando desde que si es una startup nueva ¿no? digamos si es un producto nuevo o si es un producto o un servicio que ya ha estado en el mercado digamos hablando de proyectos digitales ¿no? también se puede de repente enfocar a proyectos como e-commerce que son digitales pero son tiendas físicas que tienen una tienda en línea entonces digamos puedes tener en este caso dependiendo del proyecto un enfoque u otro si hablamos de que es un proyecto que está saliendo un producto que recién se está lanzando es muy importante ver en este caso qué es lo que le gusta al usuario haciendo pruebas de A-B testing ¿no? digamos la prueba de A-B testing para comentarlo un poco está muy enfocada en decir ok esto es básicamente una página donde vamos a colocar un formulario de registro digamos al inicio y necesitamos la mayor cantidad de registros muchas veces el color muchas veces el texto que pongas en el botón de acción en el call to action va a ayudar a que se incremente en este caso una u otra o sea incrementen el porcentaje de conversiones finalmente creo que lo ideal ahí en esa etapa es utilizar una buena metodología para implementar una landing page ¿no? una landing page que realmente tenga de preferencia en el inicio un video un descriptivo de lo que hacen más a profundidad la marca la solución el producto y un formulario que esté digamos también en la parte superior o media ayuda mucho a la conversión digamos en el caso de la parte de obtención de visitantes se enfoca mucho en esta parte en el SEO en todo lo que es digamos SEO para posicionamiento trabajar mucho en la parte de crear popups que te puedan ayudar si te vas a salir de la página te den algún tipo de descuento algún tipo de de trabajo digo de promoción digamos son estrategias de captación por lo general que se aplican mucho hay muchas herramientas que hacen esto pero vamos vamos viendo un poco más abajo del embudo un ejemplo digamos es tú tienes que tener una necesitas sacar una base una lista de prospectos esa lista de prospectos la puedes hacer pagando una publicidad en facebook colocando un formulario de registro donde te van a registrar y te van a dejar sus datos ya sea por un curso ya sea por alguna venta alguna oferta en especial una vez que obtienes ese registro básicamente lo que vas a tener luego es una vas a tener el correo ese correo necesitas crear un un sistema digamos un opt-in que es una vez que te registras tienes tu dato en automático te envía un correo de bienvenida ese correo de bienvenida te puede dar mucho más opciones para que conozcas lo que ofrece la marca a partir de ahí hay una secuencia de envío de correos ¿no? entonces todo esto que como comentar es básicamente la etapa de activación ¿cómo activas al usuario a que esté regresando o que en este caso consuma más contenido y luego buscar en este caso que pase de ser un miembro digamos visitante o un suscriptor nada más a alguien que ya comience a pagar por un producto o por un servicio que estés ofreciendo ¿no? entonces en esta etapa recomendaría yo por ejemplo para hacer remarketing AdRoll que es una de las herramientas interesantes y Infusionsoft que es más la parte de automatización ¿no? digamos en cuando hablamos de quiero mostrarle un poquito la parte más práctica para ver si no me da el tiempo lo que comentaba ¿no? un poco ese es un poco el proceso que hemos estado que hemos usado por ejemplo ¿no? para captar una lista de suscriptores ¿qué herramientas o cuál es la plataforma para un para captar usuarios que sean en este caso para un modelo business to business ¿no? nosotros comenzamos a a trabajar de repente también con empresas que dicen bueno mis clientes no están en Facebook por lo tanto si no hubiera contratado un community manager una agencia ¿no? entonces dicen bueno vamos a ver con ustedes o contigo necesitamos una lista digamos voy a comentarlo porque no tengo como no puedo mostrar como los los pantallazos pero bueno ¿qué es lo que hacemos? bueno básicamente usamos Duxop que vendría a ser la extracción de perfiles en LinkedIn si no quisieras o si solamente no es para LinkedIn y es en general puedes usar Hunter que también teniendo ya el dominio o el o la digamos ¿no? digamos este el nombre de la empresa ¿no? buscamos el dominio que puede ser en este caso mcdonalds.com supongamos lo colocamos y nos va a dar la cantidad de personas que están trabajando dentro de McDonald's pero en este caso el proceso es primero extraer los perfiles porque los perfiles que se extraen con Duxop no te dan correo electrónico tú puedes automatizar sí envío de mensajes puedes comunicarte con ellos tienes que tener ahí un de repente tener en cuenta que la frecuencia con que lo hagas puede afectarte ¿no? de repente y te vas a comunicar con 20 perfiles al día digamos es lo ideal no más porque de repente también alguien te puede te puede en este caso se puede se puede quejar ¿no? pero básicamente lo que se hace con Duxop es extraer perfiles de LinkedIn ese es un proceso de captación rápido vamos a luego con Hunter y lo que hacemos es a través de la extracción de los perfiles que hicimos con Duxop lo dejamos a un CSV o un Google Sprite Sheet bien creamos nuestra cuenta en Hunterio luego con esta herramienta que usamos ingresamos el dominio en Hunter y vamos a poder filtrar aquí por ejemplo un pantallazo de cómo de cómo sería hay un hay digamos un plugin que se llama Hunterio este Slash Sheet es el que se instala en Google en este Google en el Google Sheet y pues como vemos aquí ¿no? abrimos el add-on en el add-on vemos Hunter y lo abrimos una vez que abrimos Hunter este Google Sheet que tiene todos los perfiles del Intim luego ahí me va a ayudar a buscar en este caso hacer un match entre los perfiles ¿no? y como tengo en este caso las empresas donde trabajan pues voy a poder luego encontrar quizás no todos los correos pero voy a encontrar muchos correos entonces al hacer esto lo que estoy logrando es tener una validación de los datos y lograr tener la lista de perfiles ¿para qué haría esto? falta una imagen bueno ya una vez teniendo la lista lo que hago pues es realizar una esta lista de prospectos ya validada bien teniendo esta lista que lo puedes hacer en una hora o dos horas como máximo y por lo menos luego redactas un correo donde vas a realizar una invitación para hacer una alianza ¿no? digamos un ejemplo fue con una con una startup de aquí mexicana que lo que hacía era vender las minus o todo lo que son cuartos o habitaciones de último minuto entonces ellos tenían un software para poder gestionar esto y querían vendérselo a digamos las empresas a las hoteleras entonces nos dijeron bueno ¿cómo podemos nosotros llegar con el gerente del hotel con el jefe de cuartos o bueno y poder ofrecer nuestra solución ¿no? sin necesidad de estar haciendo publicidad y todo esto y bueno le dijimos ok lo primero que hay que hacer es pensar ¿cuál es su proceso actual? nos dijeron bueno nosotros lo que hacemos es tenemos vendedores les damos más o menos son como 300 300 hoteles les da hacemos 300 carpetas impresas donde colocamos nuestro nuestra presentación los beneficios y pues va una señorita muy bien vestida toca la puerta y espera que le den reunión y eso hasta que la atiendan y le pueda dar el boleto yo dije bueno a ver ¿qué te parece si mejor primero hacemos un scrapping como este que es un scrapping web donde sacamos una lista de los perfiles de solamente hoteles y nos enfocamos en los jefes o en las áreas altas que están en LinkedIn bien luego hacemos un match con sus emails como vimos aquí tenemos el email y luego le redactamos un correo invitándolos a una alianza entre tu software tu producto bien y exponiendo qué problemas le solucionan qué propuestas de valor le ofrece y en este caso hacemos el primer envío buscamos generar obviamente con una herramienta de automatización de repente como Infusionsoft un proceso de automatización como el que vemos ahí que tiene incluido la parte de darle en este caso un seguimiento y hacerle diferentes ofertas hasta que podamos cerrar una reunión claro que en principio fue enfocado a decirle ok mira una vez que tú envíes este correo muy probablemente esos 300 personas o 200 personas que tengamos muy probablemente solamente el 50% te voy a responder lo que vamos a hacer es que a los que al final del proceso te digan que si quieren una reunión pues a ellos les imprimes pues la carpeta física va la señorita la vendedora con el con el vendedor y se van a presentar a hacer la al hotel a hacer la presentación digamos pero es un proceso en el que digamos te ahorra tiempo en inversión en campañas digamos pagando campañas de marketing de anuncios y está más enfocado un proceso de primero scrapear captar información filtrarla luego implementar un proceso de automatización de correos y finalmente lo que termina ahí es sería en este caso presentándose al vendedor a presentar la propuesta entonces quería entrar a este punto básicamente para comentar cómo es que digamos en la parte de captación que estamos al principio podemos utilizar en este caso herramientas que no necesariamente sean digamos pagar pauta en internet ¿no? es muy utilizado muy utilizado el tema de scrapping web digamos si hay un tema con la protección de datos que hay que tener en cuenta por eso es muy delicado o es muy importante que a la hora de redactar el correo que le vamos a enviar nosotros hablemos sobre lo que estamos haciendo ¿no? esto es una alianza al final si hay un pequeño en este caso nota sobre si no está interesado puede desuscribirse o simplemente no contestar este email ¿no? pero es un proceso mucho más rápido de encontrar clientes que no lo vas a encontrar muy fácilmente haciendo publicidad ¿no? al menos en forma entonces es un ejemplo y bueno ya entrando un poquito a lo que son los casos me gustaría hablar de un caso muy sonado digamos en lo que es Airbnb Airbnb digamos hizo otro hack muy muy interesante que vendría a ser digamos se colgó de un digamos de un portal que es Chrysley que el cual era como un tablón de anuncios para rentar casas ¿bien? y lo que hizo fue sin necesidad de crear algún tipo de programación pues básicamente cada persona que estaba en Chrysley digamos anunciaba su cuarto o el cuarto que tenía en Airbnb por lo tanto el tráfico o lo que hizo fue un un link un link Luis ¿no? enviar todo el tráfico de Chrysley hacia Airbnb de una otra forma es en resumen lo que se hizo digamos que hablando ya de Airbnb lo interesante de ellos es que o por lo general las startups los fundadores o los creadores tienen que tener esta metodología o esta mentalidad de growth hacking para poder digamos empezando por por trabajar con metodologías como link startup y luego viendo con esa misma línea desarrollar formas de crecimiento rápido lograr este tipo de crecimiento ¿no? entonces en el caso de Airbnb está incluso todavía está el caso de estudio digamos aquí está cómo es que se hizo el el hack ¿no? todavía se tiene el link de hecho quien lo hizo fue en este caso Andrew Chen que es un globo hacker muy conocido también y por ejemplo ¿no? bueno aquí hay una presentación igual el link lo dejo ahí para que lo puedan revisar pero hasta el día de hoy se puede hacer incluso aquí está aquí explica cómo Airbnb desarrolló eso ¿no? básicamente aquí comentan de que entraron a la página de Chrysley dijo postear en Chrysley que es lo que posteas lo que posteas es básicamente tu casa que está registrada en Airbnb luego de eso cuando le hacían digamos ¿no? hacían ya en este caso cuando cuando interactuas con ese anuncio lo que te aparecía era un pop-up en el cual te comentaba en este caso que ibas a estar viendo información dentro de otra página que era justamente Airbnb y finalmente ya estabas en Airbnb entonces lo que hizo fue atraer el tráfico de una forma no voy a decir sencilla fue creativa y eso fue en principio lo que le ayudó ¿no? luego de eso algo que también se dio cuenta ya por los usuarios en este caso Airbnb fue el tema de trabajar con con fotógrafos ¿no? creo que también fue conocido o escuchado el caso en el que ellos dieron de que las casas que tenían fotos profesionales tenían el doble de conversión digamos en la parte de renta que las casas que no lo tenían por lo tanto comenzaron con 20 fotógrafos para que hicieran fotos de todas las casas y luego terminaron con más de 6.000 a nivel mundial haciendo este trabajo entonces digamos que Airbnb utilizó un poco lo que es ingeniería inversa pero a partir de entender que el superfíl o su usuario estaba en Chrysler y que podía tomar ese tráfico de una forma que le sirvieran a ellos en un principio para darle lo que era la captación de usuarios que ellos necesitaban ¿no? entonces es importante ver que la parte de creatividad es también fundamental para esto el proceso de crecimiento vamos a ver rápidamente no sé cuánto tiempo me queda o si puedo continuar pues dale si quieres 10 minutos más para que haya espacio para preguntas ¿vale? ok perfecto gracias gracias Juan Carlos bien digamos que el objetivo principal del crecimiento es la atracción ¿bien? tanto en aumento de sesiones de acciones de conversiones entonces lo que yo lo que yo creo que principalmente ayuda en un inicio es saber bien en este caso cuáles son los datos que me van a ayudar a tomar decisión y por ejemplo voy a ver si lo tengo aquí les voy a mostrar rápidamente unos informes ustedes han visto de repente en analítica normalmente cuando se toma una o sea se hace una perdón ahí están viendo mi pantalla porque no sé si lo que yo nunca he visto en mi vida ha sido un analítico con 16.9 personas y 34 simultáneos eso no ha tenido el privilegio ah ok ok digamos que solamente no puedo mostrar exactamente el analítico voy a mostrarles en este caso unos pantallazos que también están muy interesantes por ejemplo aquí voy a mostrar una imagen está demorando un poco bueno a lo que voy es por ejemplo una forma de visualizar en analytics está el estándar pero uno tiene que crear sus reportes digamos que un reporte importante para para poder visualizar bien nuestras nuestras digamos nuestro flujo de participación de usuarios podría ser uno como este digamos no sé si anteriormente han visto un flujo de conversión normalmente los flujos de conversión son como embudos hacia abajo lo recomendable es que se tengan de esta forma digamos aquí tenemos la columna de páginas y en este lado tenemos sesiones y acá tenemos los pasos paso uno paso dos paso tres paso cuatro para lo que es el e-commerce porque vemos que va de más a menos entonces ahí tenemos una visibilidad mejor de cada pantalla cómo es que nosotros podemos ir logrando o cómo vemos cómo está funcionando cada página de producto digamos que los más lo que más se vende ¿no? a lo que quería ir es eso por ejemplo en el caso de lo que es el growth para empezar a trabajar con con por ejemplo data necesitamos crear nuestros propios informes no sé si aquí lo podemos ver por alguna razón sale la pantalla aquí está por ejemplo aquí lo que estamos viendo es lo que les comentaba en un inicio ¿no? yo cómo puedo decir que ya vi que de repente ahí en este caso tengo un flujo un funnel con el libro de Amazon no sé si de pronto estás compartiendo otra pantalla o puedes compartir en el escritorio también ah ok de pronto estás compartiendo una aplicación en concreto o un sí sí estoy compartiendo una entonces lo que vemos es el método hacking en el libro que por cierto he puesto los libros en el chat los tres libros que has comentado y el artículo de Andrew Chen para que lo tengáis como referencia ok ¿cómo puedo compartir el escritorio? dejas de compartir y compartes de nuevo y te saldrá la pregunta de qué pantalla quieres compartir ok bien bueno aquí lo puedes ver ahora sí bien bueno básicamente por ejemplo después de ver ese embudo que es un embudo horizontal que es un digamos un análisis personalizado no es del estándar que viene en Analytics que te ayuda a tener una visualización mejor lo que se hace de repente es tener a través de tus audiencias que son básicamente las que dicen visitas más de un minuto que retornan al sitio o visitas que han visto más de cinco páginas más de diez páginas lo que hacemos teniendo estas estas audiencias finalmente es que nosotros creamos un segmento que se conoce como el segmento de las personas que han visto páginas de detalle de producto que han visto diez páginas de producto en detalle de un producto diez de esos detalles en una sola sesión entonces esta métrica es importante o esta segmentación es importante porque yo puedo ver quiénes son los que están en mi número de conversión y están más interesados y como lo tengo con mis audiencias puedo ver que de repente acá tenemos son cinco mil son más o menos tres mil digamos que me interesa saber o me interesa también en el aspecto de son cinco mil en este caso personas las que las que siendo como que que están calificadas como una audiencia de que han visto más de diez páginas son las que de repente han tenido mayor porcentaje ¿no? acá está el 5.35 entonces yo lo que haría sería entrar a hacerle doble clic a esta a esta a este a este segmento a esta audiencia y mirar aquí ¿no? y aquí me da el segmento de mercado me está dando en detalle a esas personas esa audiencia que yo acabo de seleccionar me está diciendo cuantos cuáles son sus sus segmentos de mercado y me está dando el porcentaje de transacción por cada segmento de mercado entonces como comenté al inicio lo que hago es ver ¿no? si ya sé que es ese segmento en ese segmento me voy a enfocar a decir ok a ellos les interesa de repente bueno toda la parte de accesorios les interesa la parte de bolsas de mano les interesa las fragancias y los viajes a Norteamérica entonces comienzo a crear básicamente una comunicación comienzo a crear un en este caso un proyecto que se enfoque en esto y viendo que el embudo teníamos en este caso al inicio que estaba muy enfocado en bolsos de mujer digamos que era uno de los productos que se vendía más que podíamos hacerlo crecer digo no analizamos como los porcentajes de cada etapa como iba pasando pero pudimos ver que era eso entonces nos enfocamos en eso y eso es el problema que vamos a buscar solucionar digamos que en el caso de del Brogan lo que les comentaba era esto normalmente en Analytics vemos este embudo pero si ven este embudo no nos da mucha visibilidad de cómo está solamente de repente nos va a decir cuánto es el porcentaje de conversión pero este embudo si nos da de una forma más clara cuáles son los pasos por cada página lo puedo poner por página de destino lo puedo poner por medio o sea digamos tráfico directo tráfico de referidos tráfico de pago de redes sociales pero aquí como estoy analizando cada página y me interesa ver en qué producto yo puedo generar mayor mayor conversión o algo así ¿no? bien entonces eso era como como lo que quería mostrarles en la parte de si queremos hacer crecimiento primero tenemos que leer estos datos ¿no? entonces finalmente la idea aquí que de hecho es trabajar en un pequeño cuestionario que nos ayude a nosotros a definir cuál va a ser nuestro 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 objetivo a desarrollar entonces les voy a mostrar un caso para terminar para terminar que es un segundo les voy a compartir digamos una vez que nosotros ya tenemos esos datos claros digamos son datos esos datos digamos podrían son más para cuando ya quiero generar una retención quiero generar mayor venta pero aquí hay una guía que la trabajé básicamente para empresas para startups que recién están iniciando ¿no? digamos ¿qué es lo que hacemos aquí? le hacemos 10 preguntas en esas 10 preguntas necesitamos nosotros que ellos puedan responder cuál es el cuello de botella que tienen ¿no? entonces rápidamente primero vemos cuál es el tráfico mensualmente ¿no? digamos mensualmente para esta startup tenía en ese momento 5.700 sesiones de repente no está mal aquí teníamos les ayudábamos a sacar cómo eran sus sesiones otra pregunta importante era la tasa de conversión de su página de inicio ¿no? como verán por lo general en todas las empresas o en todas las páginas o aplicaciones digitales la página de inicio es la que mayor porcentaje de conversión tiene entonces es importante en global saber cuál es el porcentaje ¿no? para ello pues básicamente lo hacemos a través de un flujo de objetivos diseñamos filtramos por fuente y nos vamos a la página de inicio ¿no? al final de eso no sé si ahí se puede apreciar digamos aquí en esta parte de analytics nos dice el porcentaje de la conversión que tiene la página de inicio luego algo muy muy importante si es los usuarios activos al día ¿no? los usuarios activos al día son las métricas más importantes en este momento para todo tipo de empresa de suscripción digamos ¿no? o de modelo de suscripción tanto Facebook como 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 LinkedIn como Netflix como Netflix son empresas que se basan mucho en este modelo es importante saber la cantidad de usuarios que tienes al día conectados ¿no? entonces vamos viendo que estos datos para empezarnos a ayudar luego a definir qué es lo que necesitamos luego nos preguntan ¿cuál es el número mensual de usuarios que tienen invitaciones enviadas por los usuarios? esta es la etapa ya de recomendación no la etapa de fidelidad cuando ya tienes usuarios que vieron el valor de tu producto lo que hacen es referirte o recomendarte la pregunta es ¿cuántos tiene? bueno no tenía forma de medirlo y ahí es un es un área de oportunidad para un blog hacker de decir ok vamos a trabajar en esta parte ¿no? porque de seguro si tienes usuarios que están satisfechos lo que necesitamos es preguntarles qué les gusta preguntarles si creen que podrían compartir este tipo de o este servicio o la experiencia ¿no? luego de esto básicamente se hacen unas preguntas sobre de la pregunta del 2 al 6 ¿cuál de ellos te suma mayor orgullo o cuál de ellos te hace sentir bien? y bueno su respuesta fue mi número de sesiones ¿no? y estamos haciendo un pequeño digamos validación de lo que ellos sienten que están bien y lo que quieren mejorar finalmente les preguntamos cuál es el cuello de botella que ellos sienten comentaron de que no tenían invitaciones realizadas por usuarios y en este caso también consideraron de que eso era su cuello de botella ¿no? que de repente ya tenían un tráfico pero que no estaban generando más conversiones a partir de los usuarios que ya tenían que es algo muy importante ¿no? y al final lo que se plantea es básicamente generar un objetivo el objetivo se plantea a partir de lo que hemos visto ¿no? de la analítica de datos y de básicamente las preguntas que se hacen entonces vimos que lo que querían era aumentar las referencias por parte de los usuarios ¿no? los usuarios que ya están fidelizados son clientes que les ayuden a conseguir más usuarios que eso es parte muy importante de una estrategia de growth hacking de repente a nivel ya de un producto que ya empezó y bueno ahí se plantea una metodología llamada OKR digamos no lo voy a explayar pero es la metodología OKR es una metodología creada por Google donde lo que buscaban era que tú te sientas incómodo con un objetivo muy grande y finalmente que dieras varios subobjetivos para llegar a este punto primero es una pequeña diagrama de cascada como priorizando ¿no? que es lo que realmente te interesa si primero quieres aumentar la referencia de usuarios tienes que ver que hay que aumentar la cantidad de usuarios de sentido por día aumentar a esos usuarios que te van a referenciar finalmente trabajar en función a eso ¿no? a mejorar su retención a aumentar en este caso la cantidad de interacción como comentarios sobre sus artículos incorporar funcionalidades de compartir artículo notificar a los clientes por correo electrónico cada respuesta educar a los usuarios a través de la participación con ellos entonces digamos que se desglosa todos esos objetivos y se priorizan ¿no? ¿cuáles son los que realmente se van a trabajar? los que tienen que ver con notificación o de incorporar alguna funcionalidad pues se tendrían que ver con un equipo de producto todos los que se pueden hacer más rápido de repente con el equipo de marketing y bueno es un poco el trabajo que se hace cuando se comienza a definir un objetivo esto sería un poco lo que tengo para compartir no sé si podemos conversar de algún otro punto sí, sí tenemos una serie de preguntas entonces si te parece la voy a ir leyendo si tenéis preguntas adicionales o tenéis dos opciones hay una opción que es levantar la mano en vuestra en vuestra aplicación para los que estéis como atendís levantar la mano para que os invitemos a entrar a la sala si queréis entrar en persona y tenéis otra opción que es preguntas y respuestas o cuestan answers Q&A también podéis escribir primero quiero darle las gracias a Jesús por avisarme que los enlaces lo estaba compartiendo con los panelistas y no con los atendistas así que bueno ya se han puesto ahí todos los todos los enlaces de FacilThings.com los libros que lo podéis encontrar en Amazon y lo que es la metodología OKR te voy contando un poco las preguntas ¿vale Juan Carlos? sí la primera es sobre AdRoll esta es una herramienta de remarketing pero eso no lo hace Facebook Ads y Google Ads sí sí de hecho si hacen el remarketing en este caso estas dos plataformas pero yo diría que AdRoll lo hace mucho mejor para un tema de remarketing digamos probando con esta plataforma nos permite digamos cuando uno hace el remarketing lo que sucede es que claro hay un pixel o un script que está en tu página y cuando tú llegas a esta página a través de una cookie te van grabando y bueno te van siguiendo AdRoll lo que hace es que justamente ocupa la mayor cantidad de espacios de banners a través de una página o sea vas a una página de anuncios que tú ya saliste de la página de productos te vas a una página de un blog donde estás leyendo un artículo y todos los espacios que tiene ese blog de banners casi todos los ocupa AdRoll y además que también tiene formatos más interactivos de repente no sé si puedo ver algún ejemplo nos animemos a probar esta herramienta ¿no? tú la recomiendas sí yo recomiendo que la usen en realidad es muy buena para lo que es remarketing de anuncios buenísimo porque es que hay mucha gente resiliente que ha comentado que ha tenido buenas experiencias con remarketing pero bueno comentaron remarketing con Facebook remarketing con Google y una pregunta Juan Carlos ¿sale AdRoll sale también por Facebook? no, no es independiente de todo ¿no? en realidad sí no, no sale por Facebook exactamente digamos está más como en la red de Google bueno te donamos más preguntas Juan Carlos preguntan sobre la herramienta Duxoap dice ¿realmente esta herramienta es para buscar como sales navigator de LinkedIn o también te da los correos? ¿de dónde sacan los correos? ok bueno sí los correos salen de tu propio perfil ¿no? uno Duxoap por ejemplo es un add-on de en este caso de de Chrome lo tengo por aquí básicamente lo que hace sí es tu cuenta de tu cuenta lo puedes sacar también lo puedes conectar con navigator o sea si no tienes navigator incluso si no tienes premium puedes utilizarlo pero si lo tienes es mejor ¿no? ok y y luego saca saca el mail de contactos primera línea o de cualquiera de las tres de la primera la segunda y la tercera digamos cuando es premium tiene hasta la tercera cuando no es premium creo que solo hasta la primera pero Juan Carlos ¿lo sacas de LinkedIn o lo sacas de pasando luego el Hunter por las páginas? ah los mails no los mails los perfiles sí los sacas de LinkedIn pero los mails los sacas de de Hunter de Hunterio y Hunter ¿y Hunter qué hace? rastrear las páginas a ver si aparece esa persona con su mela al lado o algo así ¿o qué? sí ah muy bien sí Hunterio tú incluso puedes yo hasta ahora si sigue puedes entrar a la página de ahí te dice ingresa el dominio te registras ingresas el dominio de la empresa y te va diciendo qué personas están en internet o sea que ellos han buscado descrapeado y te da por ejemplo aquí está ahí entre la página y pues nada más ingresar ahí este el el dominio y ya te da las direcciones de correo pero claro la idea aquí es hacer una conexión entre Dukesop que ya te da los perfiles ¿no? por ejemplo aquí no sé si están viendo mi pantalla sí, sí la vemos por ejemplo y aquí estoy utilizando Dukesop ya me me permite ver en este caso a la persona que yo puedo contactar directamente una vez que yo me descargo de aquí instalo Hunterio pero el que se coloca como una como un add-on a digamos a una hoja de cálculo ¿no? que es SpriteSheet y de ahí yo hago el match entre todos los perfiles que tengo con sus dominios que pueden ser con los nombres de empresas y les extraigo el correo a través de Hunterio porque LinkedIn no te permite o no te da el correo ¿no? directamente pero tiene que haber entonces en la ficha de Hunter como alguna página del perfil de la persona con el mail ¿no? o algo así ¿no? sí sí lo que busca es eso que encuentre que la persona en alguna parte dejó el mail entonces hace el match digamos que si es un proceso como de 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 que hace una una búsqueda en internet digamos lo que tú le das de LinkedIn es la lista de las personas que tú quieres que encuentre interesante muy interesante vale hay más preguntas aquí vamos a ver bueno si tenéis alguna pregunta la podéis escribir en la caja de preguntas y respuestas Q&A o si no si queréis pasar al frente podéis levantar la mano y con mucho gusto los sacamos aquí al al estrado por ejemplo aquí estoy buscando Movistar me aparece hay 1055 resultados para encontrar digamos correos de gente de Movistar España y pues ya me da digamos que aquí no me da en este caso el nombre me da como las fuentes de donde los extrajo y hay de diferentes blogs de diferentes lugares ah muy bien se rastrea la web del dominio y busca por donde haya a ver dónde está ese menino así es entonces al final como tú ya tienes el perfil de LinkedIn y sabes que es el VP o el ¿y qué precios tiene? comentar ¿perdón? ¿qué precios tiene? a ver Janta ah aquí bueno viene desde Libre que te limita solamente 100 solicitudes al día y luego ya las de pago ¿no? hasta 39 dólares hasta 319 dólares claro que hay empresas que ya se quieren dedicar a muchos leads bueno compran algunos paquetes pero bueno para empezar a usarlo puede ser con 100 al día entonces con esto siempre que no ser abusivo con el con el tema mail con mucho cuidado de realmente le escribas a esa persona pero al final es casi más efectivo que el teléfono ¿verdad? sí sí claro sí es muy muy importante la redacción que haya que se haya hacer ¿no? por lo general se tiene que manejar ello darle la opción de pues de que simplemente donde conteste el correo si es que no le interesa pero claro la idea es que sea algo que realmente le va a interesar ¿no? que realmente le solucione algo es lo mismo que ahorita hacen mucho con LinkedIn ¿no? entran y te escriben directamente a alguien que no conoces y bueno finalmente si no te interesa no le respondes o si le respondes ¿no? o solamente le dices nada pero claro obviamente ya con el tema de protección de datos y está sensible el tema así que ahora hay que manejar manejar eso ¿no? muy bien Juan Carlos una última pregunta si tienes alguna recomendación de cómo aprender Google Analytics si merece la pena el entrenamiento oficial de Google u otras fuentes yo creo que sí para empezar está muy bien Google Analytics como herramienta digo o sea como capacitación la plataforma tiene mucha mucha capacitación de hecho no sé si si entramos al mismo Google Analytics a ver no sé si esto ya lo han visto antes pero en el mismo Google Analytics existe la plataforma para poder capacitarse ok dentro de la herramienta ¿no? si si dentro de la herramienta en la parte final de hasta abajo creo que ya cerré la herramienta pero ah no aquí por ejemplo si van a la misma herramienta hasta abajo me actualice hasta ahí tiene una sección donde no solamente te da la teoría básica sino también te habla y lo otro es la documentación de Google mismo ¿no? de repente algunos problemas que se tienen y finalmente yo creo que la experiencia siempre va a estar en en trabajar con con la data digamos aquí si yo voy hasta abajo ven aquí un foquito en la columna le doy click en el foco no ahora estamos viendo Hunter ok lo voy a compartir aquí pues si digo otras fuentes yo creo que la de Google es muy buena como les comentaba ahí si pueden ver yo les estoy dando click a lo que era el foquito que les comentaba no sé si se pudo ver una vez que entró ahora sí se ve sí nada más en la misma plataforma voy a descubrir y ahí mismo me aparece digamos información sobre Aprenda Google Analytics Academy de principiante experto o sea digamos yo creo que ahí mismo está la mayor información y y ahí yo creo que ahí tienen varias de hecho de demostración alertas personalizadas y hay bastante para pues es muy interesante todo esto Juan Carlos interesante Juan Carlos bueno contamos contigo ya como el como el referente en analítica web en el grupo porque tienes un montón de experiencia y a mí me han entrado ganas ya de empezar a me parece súper interesante sí 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 cuando gusten igual le hacemos un tallercito de algo ahí para incluso me animaría yo a que esta esta este cuestionario que les presenté ya hecho lo podamos hacer cada uno con su negocio en realidad son 10 preguntas le sirve como para agarrar foco ¿no? de a qué primero debería enfocarme yo a resolver en lo que voy ¿no? de repente entonces sí hay que conocer un poquito de manejar Analytics para encontrar los datos pero ya con eso basado en datos puedo definir mis objetivos que que sin inicio con lo que se puede empezar genial a mí me ha llamado mucho la atención Juan Carlos el tema de los nuevos perfiles que se están demandando a las empresas el otro día vi aquí en España que había una empresa que estaba buscando una posición de growth hacker ya lo escribían directamente growth hacker además pagaban una pasta pagaban creo que era para un perfil serio como casi 50.000 50.000 euros 50.000 dólares o sea que que son posiciones que si uno se especializa puede ser bien interesante ¿no? o esto que hay de su grupo de lead generation manager al final es generar negocio y si estás en venta generando valor a la empresa seguro que te va a ir bien sí sí esos perfiles por lo general si no busca que básicamente solucione problemas de captación de leads ya directamente ¿no? que igual es como decir si le estás invirtiendo 5.000 10.000 15.000 dólares al mes a AdWords o a Facebook que contrates a alguien que pueda ser lo mismo pero por la mitad o un cuarto del precio utilizando este tipo de trucos de scrapping y metiéndote a automatizar cosas y de hecho que ahí es justamente lo que buscan ¿no? quien sea más efectivo y genere estrategias disruptivas que logre por otros caminos ¿no? fenomenal bueno Juan Carlos pues nada darte muchísimas gracias días